Detrás de nosotros quedará una estela El rastro de lo que fuimos De lo que hicimos De lo que sentimos Nuestra huella Nuestra herencia Y el eco de las decisiones que tomamos Un puñado de gente que nos quiso y nos cuidó Y otro puñado de gente que nos decepcionó Nos traicionó Que tuvimos que dejar a un lado para seguir adelante Afectos genuinos por los que estuvimos dispuestos a darlo todo A sacrificar cualquier cosa Pero ante todo Nosotros mismos Nuestros propios y únicos jueces Porque al dejar este mundo La herencia más valiosa será saber Que pasamos por encima De quien os someterse en nuestro camino ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué pasó? Ahora, ahora es lo que pasa Darío Me acaba de llamar Está como loca Me empezó a gritar y a decirme Que yo tenía que ver con su separación Y no sé qué tantas cosas sin sentido Bueno, pero ¿Qué más te dijo? ¿Cómo que qué más? Que yo te convencí a ti para que la dejaras Y que yo tengo que ver con todo el problema legal que trae Álvaro? ¿Qué no piensa de veras dejarnos en paz? Yo no entiendo por qué te está diciendo eso Yo le dejé muy claro que nuestra separación no tiene nada que ver contigo Pero a ver Darío Si lo único que he hecho es apoyarla Desde que era una bebé la cuido He estado siempre pendiente de ella Regresó, le di trabajo Yo ya no puedo seguir con sus estados emocionales Darío Un día me ama y no se quiere separar de mí Y al otro día me odia Ya no sé qué hacer con esta niña de veras Bueno, yo tengo que ir a hablar con ella No, 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 no No le digas nada Yo no quiero que tú te sigas exponiendo A todos tus desequilibrios Darío, por favor No mamá, tengo que ponerle un punto final a Aura Tengo que aclararle que Nuestro fracaso no tiene nada que ver contigo Deberías de haberle escuchado Como me estuvo gritoneando en el teléfono Está completamente fuera de sí Tomó muy malo de Darío Y me culpa por su separación Además, afirma que yo tengo algo que ver Con todos los líos legales de Álvaro Está como llego a desbocada Qué hueva A ver si no se le ocurre hacer otro de sus numeritos Precisamente por eso Tengo que ponerle un alto, ¿sabes? Tengo que pararla de una vez por todas, Gerardo Ahora que todo está saliendo bien Esta loca nos puede meter en un lío A ver, a ver, a ver Espérame ¿Te enteraste algo más? ¿Y qué tipo de alto te refieres? A ver, ¿necesitas saber algo más? ¿Qué tipo de alto? Pues voy a hablar con ella inmediatamente Yo tengo mis métodos Y tengo que convencerla De que no le conviene Tenerme como enemiga Yo te acompaño La mejor manera de solucionar esto Ya es Ventilándolo, ¿no? No, 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 no Tengo que hablar con ella A solas Es la mejor manera ¿Qué le vas a decir Para convencerla Que nos deje en paz? Pues tengo mis métodos Voy a llegar con un arreglo Métodos y arreglos tuyos ¿Qué clase de arreglo? A ver, Gerardo ¿Qué eres su abogado? ¿Qué cosa? Voy a hablar con ella A ver si la puedo hacer entrar en razón Aunque su sentido común Se alejó de su cerebro Por la puerta grande hace mucho tiempo No, 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 no Hola, eh Le compré esta carriola al bebé Y algunos juguetitos Para decorar su cuarto No era necesario No, si no lo hice Porque fuera necesario Lo hice porque quiero Y porque puedo Pues yo no quiero Que entres a mi casa Uy Y esos modales ¿De dónde los sacaste? Porque estoy segura Que Liliana no te los enseñó Te estoy diciendo Que no quiero Que entres a mi casa Eres tan cínica O sea, vas Y le dices a Darío No sé cuántas cosas Y después vienes aquí A jugar a la abuelita perfecta Estoy hasta la madre De este juego, Roberta Pues yo ya estoy hasta la madre Del tuyo Me mentiste Durante meses Y has sido un insolente Conmigo Lo que le dije a Darío No es mentira Eso es todo lo que piensas De mí Y yo no me voy a mover De aquí Hasta que no hablemos De todo este asunto Sé perfectamente Que tu relación con Darío Ya terminó Pero eres la madre de mi nieto Y eso no cambia Y es por ese bebé Que tenemos que hablar Sin mentiras Porque es por el bien De mi nieto Porque te guste o no Soy su abuela Tienes razón No me gusta pero nada Que seas la abuela de mi hijo Ya ves Vamos empezando bien La sinceridad ante todo ¿Por qué mejor no me regalas Un vaso con agua? Esas escaleras son Para matar a cualquiera O mejor tráete dos Porque esta plática Va a ser larga ¿Nos sentamos? No quiero que te alteres Le puede hacer daño Al bebé ¿Cómo te atreves A decirme que no quieres Que me altere? Cuando vienes a mi casa A jugar a la abuelita No te creo un carajo Roberta En lo que a mi respecta Ahora Tú puedes creer Lo que se te dé la gana Pero no voy a permitir Que atentes contra Mi familia Te lo advierto Yo te advierto Que no voy a permitir Que me sigas jodiendo La vida Aquí la única Que he jodido la vida De todos eres tú Te di Toda mi confianza Permití Que fueras La novia De mi hijo Te di trabajo Y tú Lo único que has hecho Es darme dolores De cabeza Eso no se compara Ni tantito Con lo que tú Me has hecho a mi Fue por tu pinche Vaso de agua Gracias De nada Ahora Ahora no crees Que ya estás Bastante grandecita Como para culpar De tus problemas Emocionales A los demás Yo lo que creo Es que tú no tienes El más mínimo sentido De la culpa Utilizas a todo el mundo A tu antojo Utilizas a tu propio hijo A tu nieto Que ni siquiera ha nacido Voy ¿Qué pasa? Hola Laura ¿Puedo hablar contigo? No Valeria Ahorita no puedo Es urgente Son cinco minutos Te lo juro Cinco Ok Acá afuera ¿Qué pasó? Perdón No vendría contigo Si no fuera urgente Pero es que Ahora que Larisa Es modelo Le tomaron unas fotos Y aparecieron en internet Y el tipo este La convenció De que eran artísticas Así Así De que eran artísticas ¿Qué tipo? No vendría contigo No vendría contigo Su mánager, es un señor del que está como enamorada. Ok, ¿y Lucía qué opina de todo esto? Es que no se ha metido nada, no se involucra y francamente no creo que le importe. ¿Y tú quieres que yo hable con ella? Por favor, es que las fotos son como muy porno y se ve clarito que es Larisa. Y son con otra chava y no. Bueno, pues yo voy a hablar con ella. Gracias, Laura. Lo que pasa es que no sé si lo quiera dejar. Mira, yo voy a hacer el intento, creo que en mí confía, ¿ok? Ok. Oye, ¿tú te sientes bien? Sí, todo bien. Ok. Yo ya te aviso cualquier cosa, ¿ok? Gracias, Laura. Bye. Bye. ¿Todo bien? No puedo darte esa respuesta mientras tú sigas aquí en mi casa. Pero ya estamos aquí. Así es que es mejor que me digas todo lo que sabes. Lo que sé. ¿Por qué no mejor me dices tú lo que crees que yo sé? Porque a mí me cagan las adivinanzas, me gusta ir directamente al grano. ¿Por qué mejor no nos dejamos de pendejadas y me dices de una buena vez cuál es tu problema? ¿Qué carajos fue lo que averiguaste? Ok. Híjole, Roberta, la lista es tan larga que no sé por dónde empezar, pero... ¿Podemos empezar por la casa de los leones y por mi papá? ¿Cómo puede ser que una mujer que fue víctima del abuso... ...puede estar involucrada en un lugar tan asqueroso como la casa de los leones? ¿Y la inmobiliaria fantasma? Mi papá va a pagar en la cárcel por tu pinche lavado de dinero para tu campaña política. ¡Ey, ey, ey, ey! Yo no le puse una pistola en la cabeza a tu padre. Él decidió hacer este negocio. Te escucho y me dan ganas de vomitar. No puedo creer lo cínica que eres, lo hipócrita que eres. En el día eres la funcionaria pública emblemática. La mujer perfecta. De noche eres una pinche criminal. ¿Una criminal? ¿Qué palabra tan fuerte, Aura? ¿No me lo estás diciendo todo? Yo te estoy brindando la oportunidad de que de una buena vez me digas... ...todo lo que te has estado callando durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que realmente sabes? ¿Cómo le haces para dormir tranquila todas las noches, eh? Lamento mucho que tú sufras de insomnio. ¿Cómo se le hace para cargar con tantos muertos en la espalda? A ver, creo que ya me perdí. Primero hablas de lavado de dinero y luego me dices que soy criminal y ahora... ¿Muertos? Todas las personas que has matado, Roberta, para ser precisa. ¿De qué estás hablando? Mira, yo no sé si mataste uno, diez, veinte, me valen madres. Pero yo voy a hacer que pagues por haber matado a la persona que más amaba yo la vida. ¿Cómo se le hace para tener tanta sangre fría? Para poder matar a tu mejor amiga. Perdóname, me siento bien. No creo que le lleguen a creer a una mujer que está bastante desequilibradita o a la hija de un hombre que está a punto de protegerse... María, desesperarse. ¿A qué me pasa? Yo sabía que tú tramabas algo. ¿Cómo no ibas a tramar algo si siempre has tenido todos estos... Estos desequilibrios mentales? Todas estas telarañitas emocionales. Nunca me caíste bien como la hija de mi mejor amiga. Ni tampoco como la hija de mi amante. Y mucho menos como la novia de mi hijo. Y no te mereces ser la madre de mi nieto. Y cuando alguien no te cae bien, pues nada más, no te cae bien. Eso es todo. Siempre supe que tu vida no tenía ningún sentido. Los instintos suicidas se aplacan con el tiempo. Pero nunca se quitan. Debe ser horrible, ¿no? 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 ¡Gracias!